No es por obra y ni por pan No es por vestirlo, te serviré Señor No es por obra y ni por una bendición No es por salud, te serviré Señor Solo por amarte, solo por amar y amarraba Amarriba, cállala y sabana Y rebecha malaba y quisele No es por amarte, no es por amarte Porque tú lo amaste, te serviré Señor No es por obra y ni por pan No es por vestido Dile, dile, el Señor te llama Te llama la obra El Señor te llama a un ministerio El Señor te está llamando Dios no sea que hay un fuego que se esté encendiendo Que hay algo que está quemando No es el pueblo de su amor Solo por amarte Solo por amarte Solo por amarte Te serviré Señor Porque tú me amaste Porque tú me amaste Y porque tú me amaste Porque tú me amaste Porque tú me amaste Porque tú me amaste Te serviré Señor Tú Has venido a la orilla Y no has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quiere Que yo te sirva Señor Tú me has mirado Tú a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre Y en tu arena He dejado He dejado Mi mar Junto a ti Yo buscaré Otro mar Otro mar Y tú Sabes bien lo que tengo Ahora Y en mi barca No hay oro No hay oro Ni espada No hay oro Tan solo rey Y mi trabajo Y Señor Tú me has mirado Tú me has mirado A los ojos Sonriendo Has dicho Has dicho mi nombre Has dicho mi nombre Y en la arena He dejado He dejado Mi barca Junto a ti Junto a ti Yo buscaré Tu Tú Pescador De otros lagos Ansi Ansi eterna De almas Que esperan Amigo bueno Que así Te llame Y Señor Tú me has mirado A los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho Mi nombre En la arena Ahora Recibe 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 la unción Reciba el fuego Ahora el Señor Te llena Te llena Te llena Te llena Dos ojos Me llena El Señor El Señor Te necesita El Señor Te necesita El Señor Dios te va a usar Te he dejado Dios te levanta Dios te levanta Ahora Le vas a servir vamos a llenar la tierra de su palabra y se amanece la mancha vamos vamos Juan tú vamos Juan tú si puedes Dios está contigo Juan tú vamos junto a ti Aleluya ¡Nacera la bendición! ¡Ahora! ¡Ahora! Aleluya Aleluya Emías oraba lloraba así quiero yo orar y llorar orar y llorar querrías oraba lloraba así quiero yo orar y llorar y llorar y llorar y llorar le contestaba la bendición y llorar y llorar así que el cielo que el cielo y llorar y llorar Dios y llorar y llorar tu misericordia Tu misericordia me ha cambiado a mí, tu misericordia me enseño a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me ha cambiado a mí, tu misericordia me enseño a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas, tu misericordia Señor. Tu misericordia me ha cambiado a mí, tu misericordia me enseño a vivir, tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí. Tu misericordia me ha cambiado a mí, tu misericordia me enseño a vivir, tu misericordia me enseño a vivir, tu misericordia me enseño a vivir, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo completaré la obra, yo preferiré el camino que Cristo trazó para mí. Que lindo, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu hogar y tu familia. Y hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Y hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. En los que no, 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 en Y de tu amor Dígale Voy a levantar sus manos Tu presencia En los que puedo recostar En ti En los que puedo Dios amará De tu amor En los que puedo Sentir En los que puedo Recostar En los que puedo En los que puedo Dios amará Y de tu amor Cierra tus ojos Cierra tus ojos ahí Y yo te voy a guiar en una oración Pero hazlo con fe Y diga Señor en esta noche Señor Jesús Te abro mi corazón Te entrego mi vida Te pido perdón Si en algo te fallé Si alguna cosa indebida hice Límpiame con tu sangre Lávame de toda maldad Lávame de toda maldad Borra mi rebelión Lávame con tu sangre Preciosa Rompe mis cadenas Rompe mis cadenas Cura de pecado Cura de pecado Y recibo la paz Y recibo la paz La paz del Señor La fortaleza La ayuda del Señor La ayuda del Señor En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Dios Y hay momentos Que las palabras Ya no me alcanzan Dígalo Cierre sus ojos Cierre sus ojos Y dar sus manos Hágalo Reciba la paz Esta noche La fortaleza La bendición De Dios Ahora le decimos Yo te agradezco Por todo lo que siento Por todo lo que haces Y por todo lo que haces Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Jesús, todo lo que haces, todo lo que haces, y hay momentos tan especiales junto a ti. Señor, y hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir, tu presencia, en los que puedo recostar de ti, en los que puedo, y yo gozar de tu amor. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Cualquier necesidad, Él la responderá orando. Descansar en el Señor, decirle todo a Él orando. Descansar en el Señor, pedirle todo a Él orando. Y bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Yo te voy a guiar en una oración, y tú dile al Señor esta noche, aquí está mi vida, dile. Te abro mi corazón, dile. Te entrego mi vida. Y si en algo te fallé. Si alguna cosa indebida hice, perdóname, dile, dile, abre tus labios. Señor, entra mi corazón, rompe mis cadenas, destruye toda atadura, toda ligadura de las tinieblas, y dame tu bendición, Señor. Y si tienes una necesidad grande, levanta tu mano ahí, presenta tu petición ahora, lo que tú necesitas, pueblo de Dios, lo que tú has venido a buscar esta noche, dile ahí. Dile, pídele, 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 iglesia de Dios, levanta tu mano ahí. Si necesitas un milagro, mira Señor, esa mano levantada, comienza a obrar en cada vida, comienza Señor a hacer tu toque, tu toque, 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 toca. Orando, descansar en el Señor, pedirle todo a Él, orando. Bendita oración, bendita oración, ya puedo hablar con Dios, orando. Dile, bendita oración, ya puedo hablar con Dios, orando. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu hogar, bendiga tu familia, que Dios bendiga la mesa de tu casa. Y la voz de Cristo, tiernamente está llamando. Puedo oír el llamamiento, trae tu cruz y ve en pos de mí. Seguiré. 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 Yo te seguiré. Yo te seguiré, el muerto, por la vía dolorosa. Con mi alma, con mi alma, con tu esposa, sufriré contigo, mi Jesús. Todo junto. Seguiré. Todo junto. Seguiré. Seguiré. Lo tu me quieres. Seguiré. Lo tu me quieres. Seguiré. Lo tu me quieres. Seguiré. Será fiel. Te seguiré. Sufriré. Sufriré por ti, Maestro. No me faltará tu mano. Y si tú irás conmigo, moriré contigo, mi Jesús. Tú, seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes. Salvador, seguir te quiero donde quiera fiel, te seguiré. Me darás tu plena gracia, yo veré tu eterna gloria. Cantaré la antigua historia y por siempre tú me guiarás. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes. Salvador, seguir te quiero donde quiera fiel, te seguiré. ¡Aleluya! ¿Cuántos están siguiendo al Maestro? ¿Cuántos quieren seguirle a donde nos lleve? ¡Aleluya! ¿Cuántos están siguiendo al Maestro? ¡Aleluya! ¿Cuántos están siguiendo al Maestro? ¡Aleluya! 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 Dile Señor, ayúdame. Que mi alma no se pierda. Que mi corazón nunca cambie. Que te ama y como te he amado, dile. Que te ama y cada día más con toda mi alma. Que sea mi vida, Señor. El amor, el amor que tengo por ti. Aquí está mi vida, dile. Yo te abro mi corazón. Dame tu presencia. Dame tu presencia, dile. ¡Aleluya! 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 Cierra tus ojos. Abre tus labios. ¡Aleluya! 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 Para que mi cielo lo resbalde, para que mi cielo lo resbalde. Guárdame como la niña, mire tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus palabras. Para que mi cielo lo resbalde. Guárdame como la niña de tus ojos. Y escóndeme bajo la sombra de tus palabras. Guárdame como la niña de tus ojos. 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 No levantarás a mí en momentos así, levanto mi voz Y revinca manzaraba camaraya, en mi revinzul y mi camarada canta Cuando te amo Dios, cuando te amo Dios Cuando te amo Dios te amo Cuando te amo Dios, cuando te amo Dios te amo Cuando te amo Dios te amo Amor Dígale gracias Señor Dígale gracias porque tú me amaste primero Porque tú me amaste Señor, porque tú me llamaste Porque tú Señor, porque tú Señor me conquiste Porque levantaste del polvo, del muladar al menesteroso Oh gloria Oh gloria Cuando te amo Dios, cuando te amo Dios te amo Oh gloria Oh gloria Cuando te amo Dios te amo Dios te amo Amor Su amor Su amor Su amor Está corriendo ya Su amor Su amor Está corriendo ya Y su amor Por todo el mundo Está corriendo ya Su amor Su amor Su amor Está corriendo ya Su amor Su amor Su amor corre Está corriendo ya Su amor Su amor Su amor Está corriendo ya Por todo el mundo Está corriendo ya Está corriendo ya Y tú Y tú Y tú Y tú eres quien Lo hará correr Y tú Y tú Y tú Y tú eres quien Lo hará correr Y tú Y tú Y tú Y tú eres quien Lo hará correr Por todo el mundo Tú lo harás correr Por todo el mundo Tú lo harás correr Por todo el mundo Tú lo harás correr De tu santo espíritu El camino Que encontró De toda Cuación De toda De toda Acción Mi alma Mi vida Y mi karma De la sed que tu sabias que tu santo Espíritu con tu de toda situación que yo para mi alma mi vida me descarta me hace en tu Padre 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 Jesús 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 Gracias por ver el video. 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 Adórale. Adórale. Señor Señor, y yo en que que yo confío en ti y yo confío en ti con mis y y mi vida y y y con y 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 Pida iglesia del Señor Pida al Señor Dile Yo quiero más Ni más De ti Recibe Recibe sanidad Recibe poder Recibe la unción Recibe el fuego Recibe la gracia Recibe esta mañana Je Jesús Cooper L糟 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 Él L糟 L糟 Sson Dígalo. 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 Aviva el fuego. Dígalo. Aviva el fuego. Aviva el fuego. que hay en mi corazón, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, que hay en mi corazón. Que no se apague, que no se apague, que no se apague, el fuego en mi corazón. Que no se apague, que no se apague, que no se apague, el fuego en mi corazón. Aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, que hay en mi corazón. Aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, que hay en mi corazón. Que no se apague, que no se apague, que no se apague, el fuego en mi corazón. Que no se apague, que no se apague, que no se apague, el fuego en mi corazón. Que no se apague, que no se apague, el fuego en mi corazón. Que no se apague, que no se apague, que no se apague, el fuego en mi corazón. Ahora, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego. Bien, nadie es mi corazón Quienos y abaner, quienos y abaner Que nos y abaner, quienos y abaner Que no se amane, que no se amane, pero en mi corazón ¡Ahora! ¡Aviva el fuego! ¡Dile! ¡Aviva el fuego! ¡Dile! ¡Vive! ¡El que pide recibe! 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 ¡Recibe! 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 ¡Aviva el fuego que halla en mi corazón! ¡Ahora! ¡Aviva! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! Que hay en mi corazón Arriba el fuego Arriba el fuego Arriba el fuego Que hay en mi corazón Arriba el fuego ¡Aviva tu obra! ¡Aviva el fuego! ¡Quédale tu gloria! ¡Aviva tu obra! ¡Abrí mi corazón! ¡Dime! ¡Aviva tu obra! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva! ¡Aviva el fuego! ¡Quédate mi corazón! ¡Qué lindo! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Que dañe mi corazón! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Aviva el fuego! ¡Que dañe mi corazón! ¡Aviva el fuego! 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 Recibe, ayúdame, gracias, gracias, recibo, 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 recibo la promesa, recibo la bendición, recibo tu promesa, gracias, gloria a Dios. Recibe, ayúdame, gracias, Señor, te doy, con tu mano, Señor, en esta vida, mira lo que hay en su vientre, Padre, estirbo ahora tu oferte, tu enfermedad incurable, salga, quita, Señor, ahora, derrama tu poder, tu gloria, por tu fiaga, de carosanidad, en todo cuerpo, en esta vida. Por eso, por Jesús, levanta tu mano, dile gracias, dile gracias, Señor, por la obra que has hecho, por el milagro que has hecho en mí. Gracias, Señor, diga la bendición, de volver a tu lugar. Levanta tu mano, levanta tu mano, dile gracias, 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 gracias por la sanidad, dile, gracias por la sanidad, gracias por la sanidad, dile, por la sanidad. Gracias, gracias, estoy sano, te creo que es sano. Gracias, gracias, gracias por la sanidad, gracias, 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 gracias. Pongo mi vida, amor Habla conmigo en esta hora Y entre mi corazón Anhelo oír tu voz Habla conmigo, amor Dígale ahí Oh Señor Gracias Oh Soberano Dios Habla conmigo en esta hora Y en que mi corazón Anhelo oír tu voz Habla conmigo en esta hora Ahora Señor Aquí está mi vida Mi corazón Señor ayúdame Yo necesito de ti Bendice mi vida, dile mi hogar Mi familia, yo necesito de tu ayuda, dígale Necesito de tu bendición Y le te entrego mi carga, mi problema, mi lucha Habla conmigo en esta hora Y en que mi corazón Anhela oír tu voz Oh Julio Habla conmigo en esta hora Lo siento de ti Amaraya Oh Santo 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 el que vive Ayúdame Señor Dile Mira mis cargas Mira mi lucha Mira mis problemas Bendice mi vida Dile ahí, adórale. Adórale. Oh, y, 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 y. Oh, se me debe que nada más camarada. Oh, santo, 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 santo. Santo el Señor. Ahora, entre mi corazón, muere en mi lugar. Señor, ¿quién entrará? En tu santuario, dígale, oh mi cama senda, eví que me eleve senda a la batalla, Señor, y samanga la vaca malaya, oh séme que, que lindo, adórale. En tu santuario, dígale, Señora, aquí está mi vida. Señor, ¿quién entrará? Adórale, alábale. Adórale, al adorar, sí. Por el mar, de corazón puro, que no se va en mi rostro, ni que se haga de amar. ¡Dile! Dile, limpio de mal, de corazón puro, que no es panidoso, ni que se haga de amar. Ahora, do décimo. Dame manos limpio, y un corazón puro, que no se va en mi rostro, ni que se haga de amar. Dile, limpio de mal, de corazón puro, que no se va en mi rostro, ni que se haga de amar. Cuando pienso lo lindo que es, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dígalo conmigo, y estar en la presencia de Dios, quisiera dejar mi cuerpo y volar, al lado de mí, Señor. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, quisiera dejar mi cuerpo y volar, al lado de mí, Señor. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Dile, limpio de mal, y estar en la presencia de Dios, cuando pienso lo lindo que es. Amo Dios Cuéntame Amo Dios Amo Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Dígale Gracias Porque tú estás aquí Mis pasos Y en tus caminos Sustentas Mis pasos Y en tus caminos Y para que mis pies No resbalen Y para que mis pies No resbalen Y guárdame Como la niña Que mis pies No resbalen Gracias Gracias Cristo Gracias 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 Dígale Dígale Gracias Por la paz Por la bendición Que tú me das Esta noche Por la bendición Que yo llevo A mi hogar A mi casa Gracias Gracias Por tu ayuda Oh gloria Al Señor Gracias Gracias Gracias.